Hola amigos, buenos días Estoy preparando Algunas playeras que voy a utilizar Para unas Para una Unas muestras Otras para una Una práctica que les quiera mostrar Voy a ir directo a ella Aquí son Son dos impresiones en hojas A4 Y esto con el fin de De unir el diseño Para hacerlo ver más grande en una playera En esta ocasión es así Porque Pues solo es la muestra Personal No es algo que Que este Que quiera yo presentarle al cliente Solamente quiero Este Revisar yo algunos detalles Desde la impresión Hasta La medida de la impresión Sobre una playera Esta playera Como ven Ya tiene una impresión La vamos a ocupar Solamente para Poder hacer nuestra Nuestra práctica Ya saben Le Damos Este Le pasamos la plancha Para poderle retirar El La humedad Y las arrugas Que se forman Por Por manipular La La playera Bueno Ya está lista Recuerden Ya tiene una impresión Pero No nos va a afectar Aquí Este Ya Hemos hecho en ocasiones La unión de Las hojas Pero Generalmente He utilizado Las Cintas Para Para que en la parte de atrás Se pueda hacer la unión En esta ocasión Hice un Ligero cambio Para que yo Pudiera tener Este Un poco de confianza Este corte De la imagen Lo hice Rebasando Dos milímetros De De esta impresión Para que al momento De cazar O registrar Este Nuestra Segunda imagen No tenga Ningún problema Esto es para ver Si Bueno Voy a Voy a De alguna manera A poner Este A prueba Mi 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 práctica Recuerden Les comenté Que rebasé La imagen Dos milímetros Debemos de hacer Un Un cálculo Perfecto Perfecto No hay que tocar Nuestro adhesivo Porque eso puede provocar Manchar Nuestra Nuestro diseño Correcto Yo acabo de tocar Este Pero es la parte De arriba La que no le había Echado El adhesivo Incluso Le voy a Poner un poco De adhesivo Más A nuestro diseño Porque No quiero que se mueva De De la playera Lo voy a colocar Ya directamente Como ven Aquí No No Nuestra imagen Este Pues ya Ya quedó Unida Aquí ya Tenemos que Tener la La confianza De lo De que vamos a hacer Una buena sublimación El pegamento Les repito Es para Para que nuestra Imagen se quede En la playera Y no haya necesidad De estar haciendo Otros movimientos Como ven El El diseño Rebasa Rebasa La medida De De nuestra plancha Entonces Que estoy haciendo Pues Colocar la manera De que Puedo imprimir La Perdón Este Plancharla En partes Pero Sin que afecte La El diseño Ese adhesivo Que le coloqué Le apliqué Es para eso Para que no tenga Movimiento La playera Ahorita Nosotros Terminando Este Planchado En Nuestra Parte De arriba De la imagen Este Nos va a permitir Observar Que no se movió El diseño Y con toda confianza Vamos a poder Este Planchar La segunda parte Aquí Si ven Estoy evitando El uso De la De la cinta Pues Una Por Poder poner a prueba Nuestro adhesivo Si nos ayuda Si nos puede ser Más práctico Dos Porque En prácticas Anteriores Este Al momento De unir Las hojas La cinta Pues obviamente Tiene un grosor Entonces Eso Al momento De ejercer Presión Sobre la plancha Había ocasiones Que se marcaba Entonces Eso es lo que estoy Tratando De De evitar Aquí con cuidado Los dos se movió Mantenemos bien Entonces Este Pues Son los dos puntos Que estoy Tratando de ver En esta Práctica Si esto funciona Solamente Es para Para Poder Considerar Que Este Que la idea Está bien Que Que si podemos Utilizarla Para hacerla Como una muestra Nunca O Sería mucho Exceder la confianza Hacerlo Ya en un tiraje Grande Como ven La El diseño Pues rebasa Por mucho La El tamaño De mi impresora Entonces Lo que yo hago Al no tener Una impresora De De Tamaño A3 Se llama O De tabloide Este Pues voy Con Algún Compañero Que tenga La Máquina Y Él Me hace La impresión Al tamaño Aquí vengo Recorto Y le aplico El calor Con nuestra plancha A la playera Y Perfecta Sublimación Déjenme ver Ya está Terminando Voy a pegar Voy a pegar Como ven amigos Ya se desprendió La segunda parte De De La impresión Y Vean Casi al 100% Se Transfirió La Tinta Y Pues bien Nuestra impresión Nuestra sublimación Está Al 100% Ya les expliqué Si se alcanza A transparentarla La playera Es que tiene Otro diseño En la parte De frente Pues bien amigos Aquí Yo logré El objetivo Yo este Mi intención Era ver Eh La resolución De la De la imagen Ya en la playera El tamaño Como tal De toda la impresión En la playera Y este Y la confianza Que voy a tener Al Al hacer ya El tiraje Completo Voy a A darle Un poco De temperatura A la plancha Para poder Este Para poder Este Darle una Mejor Este Ay perdón Un mejor tono A la Imagen Esto es Un cierto Realce Como un Brillo Ya Me queda Claro De que La práctica Se llevó Al 100% Pero esto Para Para yo Quedar confiado De que la línea Donde se unió La 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 imagen En sus dos partes Y pues Llevó A buen término Nuestro Nuestra práctica Aquí no es necesario Que llegue A La temperatura Que Con la que Sublimamos Porque ya solamente Es para eso Para Este Checar Si nuestra Línea Queda mejor Nuestra línea De unión Que si ustedes Pueden atención No es tan Perceptible Perfecto Cuando ya Este Haga el tiraje Completo Pues Igual En un video Les voy a mostrar El tamaño De la Imagen Ya sin necesidad De hacer la unión Tal vez No En la cámara No No se note Tanto Pero Si Este Si pone Uno Mucha atención Si se va a notar Este Esa línea Que hizo La unión Lo que Si Me deja También Con Con mucha Confianza Para poder A volver A hacer Este Trabajos De este Tipo O prácticas De este Tipo Es que No hubo El realce De lo que Yo les decía De la De la De la Cinta Permítanme Yo tengo Aquí Las dos Cintas Que manejo Las dos Son térmicas Esta Este Pues es la Más recomendada Pero Si se dan cuenta Pues está Más angosta Que esta Entonces En muchas ocasiones Yo utilizo esta Pero esta Es la que Les Repito Al tener Un 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 grosor Este Pues hace Que con la presión De la De la plancha Se marque Voy a hacer Este Una segunda Práctica Para considerar También Ese detalle Que si yo Aquí Este Noto La La unión A lo mejor Con un poco Más bien Con menos Presión A lo mejor Es menos Perceptible La Unión Entonces Yo evité Este Utilizar La cinta Funcionó Perfecto Con el Adhesivo Este Ustedes Vieron que Apliqué Adhesivo Para que no Se moviera De De la Playera Pues también Funcionó Perfectamente O sea Que todos Los puntos Que yo había Considerado Este Pues me dan La confianza De poder decir Que Estas Playeras Van a Salir Perfectas Entonces Esto se Queda Queda Claro Hagan Sus Prácticas Hagan Sus Pruebas Con Toda La Confianza Y Vean Si Se Puede Espero Les haya Gustado El Hacer Hacer otro Diseño Donde Pueda Considerar Algunos Puntos Que mejoren Este Esta sublimación Estamos tratando De llegar A Un punto Exacto Donde Al momento De ver Nuestro Diseño Este Pues Sea un Aplauso Para Nuestra Práctica Nuevamente Espero Les haya Gustado Y por Su Atención Mil Gracias Gracias